Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, soñar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi amor y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a compartir y mi lema será, defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llevar donde nadie ha llegado y soltar lo imposible soltar. Luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti.